A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. Lo que más me gusta de Castellceras, pues esto, la fiesta de San Sebastián y dentro de lo que es la fiesta, lo de la puesta del chopo es lo que más me gusta, más que la hoguera incluso. La hoguera, como la hoguera no hay nada, yo creo que es algo que a otros castellceranos nos gusta. Es todo precioso, el pueblo es guapísimo, la gente somos muy cañera, las fiestas son muy chulas y luego el entorno es precioso, yo creo que es un pueblo único. El pueblo más grande que puede existir. Todos los pueblos tienen cosas específicas y propias, el entorno, el río, la gente y sobre todo las fiestas. A mí me encanta ir de Peñas. El pueblo es muy majo, tenemos un río precioso, la ermita, las fiestas, estas de la hoguera son preciosas porque además de lo majo que es, lo unida que está la gente. Lo mejor de Castellceras es la hoguera de San Sebastián. El puente es una cosa a destacar y que te digo, la iglesia también, y bueno, el clima y todas estas historias que tenemos en el Bajo Aragón, la verdad es que es bueno y yo pienso que es un buen sitio para vivir, está claro. Yo la tranquilidad, que te puedes pasear por las calles me ha encantado siempre, eso que vas a buscar las calles y aunque hay coches no te... me encanta. Lo que más me gusta de Castellceras es la fiesta de San Sebastián. Pues todo, la hoguera, la presentación, porque como es el primer acto estás más nerviosa, pero todo en general. Que es un pueblo que es una maravilla, que es un pueblo muy agradable para vivir porque estamos cerca de una ciudad importante como es Alcañiz, con lo cual tenemos todos los privilegios que tenemos de estar cerca de Alcañiz y todas las virtudes de ser un pueblo relativamente mediano donde tenemos de todo. Y tenemos varios sitios, la iglesia es muy bonita, el abrevadero antiguo que también es muy bonito, el lavadero, el puente... Lo tiene todo, para mí lo tiene todo y es en el que me he criado y donde quiero pasar el resto de mi vida. Lo que más me gusta de Castellceras es su gente. Pues en eso, en la generosidad de la gente para organizarse y pasárselo bien. Pues que es un pueblo muy festero y hace muchas fiestas y te sientes muy acompañado, que estás bien. Que se vive bien, se vive bien para lo pequeño que es el pueblo, que estamos ahí unos 800 más o menos, pero bueno, pues hay de todo y lo que no, pues lo tenemos aquí muy cerca, ¿no? Que es un sitio cómodo para vivir. Lo que más me gusta es jugar en los parques. Pues en las fiestas la hoguera y fuera de las fiestas, pues el paisaje que tiene el río y todas las rutas y eso, ¿qué hacen? Son muy acogedores, son cumplidores de su deber, son muy compatriotas, qué sé yo, pues de uno de su pueblo todo lo bueno. Lo mejor de Castellceras son los toros en verano. El día de la hoguera grande, el día de la hoguera San Sebastián. Es el día más bonito porque la tradición, luego por la noche cortan el chopo y todo y es lo más bonito. Hoy de mi pueblo todo, me gusta todo, sí, de verdad. Hoy todo me pide tomasquísimo, de verdad. Para mí mi pueblo es único, todo lo que es el pueblo, el río, la ermita, todo en sí, vaya, la piscina que tenemos en verano, todo es precioso. Pues me quedo con su gente porque es muy cercana la gente y eso. Aquí colabora todo el mundo, sobre todo este año muchísima gente joven, eso sí que es verdad. Me gusta Castellceras por su gente y sus tradiciones. Me gustan las carrozas de Castellceras mucho. Lo tiene todo, tenemos un río espectacular, bueno, la hoguera especial, no sé, ¿qué te voy a contar de mi pueblo? Que vengan, lo comprueben y se diviertan aquí con nosotros y desde luego Castellceras nunca defrauda porque la gente es muy amable, siempre están dispuestas a explicarse, a dar lo que sea de lo que tenemos y a hacer sentir a la gente de alrededor muy feliz.